bueno pues aquí vemos el humo del incendio de vejís ahora me encuentro donde he grabado hoy por la mañana aquí en él aquí en estos campos abandonados que están al lado de la autovía a7 como se puede ver aquí en el vídeo vemos toda esa madera todo ese humo que proviene del incendio de vejís que ahora ya se encuentra lo vemos que sale por ahí que ahora ya está en el pueblo valenciano de andilla pero para que desde aquí no se puede ver porque ya no se puede ver él lo que es de dónde sale el fuego pero si se puede ver apreciar qué el este maldito fuego sale de ahí de de las sierras que desde aquí no se ven ahí en esa dirección donde pasa el camión está la en esa dirección está saliendo el incendio un incendio que empezó en vejís antes de ayer que era la provincia castellón y que se ha ido bajando 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 y ahora ya se encuentra en las inmediaciones de la sierra de la calderona en los pueblos de andilla y las aldeas que son aldeas pequeñas o pedanías de andilla como ya os digo se puede ver el humo como va en dirección hacia hacia el mar incluso se ha visto en el satélite que ya está llegando a ibiza la franja está de humo del incendio que proviene de el fuego de andy de vejís vemos ahí ese sol que está y abajo como es está acortando el día por ahí por detrás de la sierra calderona está bastante azul el cielo podemos ver si ampliamos la imagen como el humo sale de allá a lo lejos en esa dirección en esa dirección de esta andilla no se ve desde aquí porque está la lo tapa y ese esos pinos donde está el poste desde aquí no se puede ver vemos perfectamente claramente como ya os digo el humo como va hacia el mar ya este incendio ha cruzado ya a la provincia de valencia empezó en castellón y ya está en la de valencia en los montes de andilla vemos ahí en ese lado se puede ver un poco mejor como sale el humo de esa dirección claro que están los montes por limpiar no se limpian en el invierno no se limpian en el invierno y ahora pues cuando llegan los incendios entonces es cuando hay que limpiarlos porque hay que acabar con el fuego como sea y ahí está como se puede observar saliendo de allá al fondo allá a lo lejos a unos prácticamente unos 50 kilómetros o así o 40 o 50 creo que son 50 ahí en ese lado están no se puede ver pero ahí en ese lado están esta andilla vamos, creo que es andilla porque lo he estado mirando en internet y andilla lo han confinado y las pedanías de Osef y Artag pues han sido evacuadas pues así es como se ve el incendio el humo que recorre de de noroeste a este y que va llegando al mar aunque aquí el mar no se ve pero sí sí que se puede ver apreciar en los satélites meteorológicos ahí está el humo perfectamente llegando al mar el mar está en esa dirección pues hasta aquí este vídeo mostrando el humo del incendio de vejiz visto la columna de humo desde el término de Godella a unos 50 kilómetros de aquí prácticamente o sea de ahí costaría de ir una hora a ese punto determinado está detrás casi casi ya entre límites con Aragón la provincia de Castellón y la de Valencia en fin lo que hay nos vamos a quedar sin monte esperemos que lo puedan ya controlar este incendio controlarlo porque ya está a punto de meterse ya en la Sierra de la Calderona que es todas estas montañas que tenemos aquí aquí están detrás están enfrente de Valencia ahí está el humo del incendio de vejiz llegando ya a Valencia a la provincia de Valencia cap 다 mil Más 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 Gracias.